Se siguen oyendo voces relacionadas a la trata de personas, a los operativos y al rol del Estado para con las mujeres sometidas a trabajos sexuales. La concejala María Eugenia Schmuck insiste con un proyecto para cerrar definitivamente cabarets y whiskerías. Es muy importante que la justicia tome cartas en el asunto y comience a aclarar todas estas dudas que hoy tenemos y que me parece que no hacen más que apuntar a que hay algunos proxenetas confesos que tienen determinados niveles de impunidad en la ciudad de Rosario que permiten que nenas de 14 años, estamos hablando de prostitución infantil, es un delito gravísimo, se realizara en un local que estaba habilitado por el municipio. Y no nos olvidemos que este buen señor, que de bueno no tiene nada, tiene otro local habilitado por el municipio, que se llama La Rosa, que todavía está abierto. ¿Por qué yo tengo que pensar que no hace exactamente lo mismo que en el Palacio de Lusconi? Me parece que ya no hay más tiempo para medias tintas. Me parece que esto ya no hace más que poner claro sobre oscuro y que hay que cerrar los cabarets y whiskerías. Son todos prostíbulos encubiertos. Y con la discusión que estamos dilatando, si dejamos que estos lugares sigan abiertos, somos cómplices de estos delincuentes que prostituyen menores y mayores, explotándolas de una manera denigrante. Yo hoy pedí en parlamentario una reunión conjunta para la semana que viene de las comisiones de derechos humanos y gobierno, para que cada bloque se manifieste acerca del proyecto de cierre cabarets y whiskerías. Me parece que hay investigaciones judiciales que han saltado a la luz en los últimos días y testimonios de muchas mujeres que hoy ejercen la prostitución o algunas que han dejado, que ya no nos dejan dudas respecto a que hay que cerrar los cabarets y whiskerías en la ciudad de Rosario, sino vamos a seguir siendo cómplices de este tipo de delincuentes que explota niñas, adolescentes y mujeres en lugares que están habilitados por el municipio. Una locura. Gracias. 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 Gracias.